Se viene la temporada de verano en distintos puntos turísticos de la República Argentina. Ya hemos pasado por las sierras de Córdoba, por Villa Carlos Paz, lo que fue en el día de ayer, ¿no? El lanzamiento del Operativo Sol de Axel Kicillof, acompañado también por distintas autoridades de turismo de la provincia de Buenos Aires. ¿Y cómo se viene la temporada, por ejemplo, en la costa atlántica, en uno de los puntos que estamos observando, que es en Monte Hermoso? Una temporada que es distinta a las demás, por el contexto, por la situación, por todo lo que venimos hablando. Una temporada que tiene mucha incertidumbre, cómo vienen las reservas, bajas, en los principales puntos, según estamos relevando. Bueno, nos vamos a dar una vuelta por Monte Hermoso. Franco Gentili es el secretario de turismo de aquella localidad y está con nosotros. Hola, Franco, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están todos? Bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, ¿cómo viene la temporada? ¿Cómo están en estos momentos allí en Monte Hermoso? Bueno, haciendo el punto de comparación de lo que fue el año pasado, por ejemplo. Bueno, muy bien, vos lo explicabas recientemente en la presentación. Me parece que es una tendencia que se mantiene en todos los puntos turísticos del país. La costa atlántica no es la excepción. Desde Monte Hermoso hasta el Partido de la Costa, en el norte de la provincia de Buenos Aires, todos tenemos la misma situación. Obviamente una temporada típica, distinta por el contexto que estamos atravesando económico, distinta por el contexto que fue en el periodo eleccionario que fue extenso durante el año, mucha especulación financiera, obviamente la devaluación que hizo que al turista por ahí se le complique, aún más salir de vacaciones, mismo que a la oferta poner precios también durante los meses de noviembre, diciembre. Entonces, bueno, eso hizo que las reservas y las consultas se retrasen aún más. Hoy en Monte Hermoso tenemos un nivel de reserva que está un 20, un 30, en algunos casos por debajo, con respecto al año anterior. Entonces, se viene una temporada distinta. Obviamente nosotros con la expectativa de que sea lo suficientemente buena como para que los prestadores, los comerciantes y obviamente los turistas lo puedan disfrutar. Pero sí que sin duda es una temporada donde va a haber que adaptarse a la situación de la realidad económica actual. Bueno, Franco, estábamos haciendo un repaso de lo que se puede hacer a la distancia, hablando con distintos funcionarios de turismo de distintas localidades y hay mucha preocupación en el tema de los precios, ¿no? Porque hay una dispersión tan grande y hay una variedad tan grande de precios y que van cambiando semana a semana. ¿Cómo está allí, digamos, como para intentar mantener un precio razonable, entre comillas, y depende de dónde se lo mire, ¿no? Lo de razonable. Sí, sin duda. A ver, el tema de los precios es la mayor preocupación, ¿no? Desde el lado de la oferta porque uno, digamos, los propietarios no saben a qué precios llevar las tarifas, ¿no? Por una cuestión de costos y de venta, ¿no? De precios de mercado. En Montermoso un promedio está por encima del 100, 120% con respecto al año anterior. El aumento de precios, obviamente, acompañando a la inflación. Algunos se han ido un poco más, otros un poco menos, pero el promedio es ese. Una casa para cuatro personas o una vivienda, una cabaña, está ronda en los 20.000 pesos por persona como mínimo. Promedio, obviamente que hay servicios más exclusivos y más caros. Bueno, casi 100.000 pesos, una familia tipo casi 100.000 pesos por día. Exactamente. Más o menos ese es el promedio. Lo mismo que una hotelería, ronda entre los 50 y 60.000 pesos, una habitación doble. Obviamente que, bueno, condicionado la oferta por el tema de los costos y viendo también qué puede pagar la demanda, ¿no? Porque tampoco hay que dejar de ver eso. Si uno por ahí entiende que se traslada todos los aumentos a precios, inevitablemente tal vez se le hace difícil a la demanda poder pagar esas tarifas, ¿no? Por eso te decía, razonable depende del lugar donde se lo mire, porque uno entiende al que tiene una casa, el operador, el que trabaja, digamos, en el tema turismo, pero también es del otro lado, ¿no? El que se pone a hacer cuenta con la familia y que por ahí se le resulta muy complicado. ¿Hay expectativas, Franco, en este fenómeno? Lo venimos hablando con nuestros compañeros de ese viaje. A ver, bueno, che, ¿vamos este fin de semana? Digo, ¿ese repentino? Sí, yo creo que el turismo de cercanía va a ser gran protagonista esta temporada de verano. Me parece que las regiones que están cerca de los destinos turísticos van a ser las emisoras principales de dichos destinos, ¿no? Me parece que nosotros acá, por ejemplo, en Montahermoso, tenemos a la ciudad de Bahía Blanca, a tan solo 100 kilómetros, y es nuestro principal emisor, y toda la región del sudeste de la provincia de Buenos Aires me parece que va a ser la gran protagonista, ¿no? Por una cuestión lógica, obviamente, de costos, del combustible que ha aumentado, de los gastos en destino, que si uno... Nosotros en Montahermoso tenemos mucho turismo de Córdoba, por ejemplo, muchísimo, de Mundoza, de, bueno, de La Pampa, y eso obviamente que se vea... Pero un viaje más planificado ese, ¿no? Ese es un viaje más programado, más planificado. Ese es un viaje más planificado que, por suerte, algunos y muchos de ellos han reservado con anticipación, allá por el mes de octubre y noviembre, aquellos que tenían precio y lo pudieron hacer, entonces esos van a tener sus vacaciones. Aquellos que esperaron y especularon un poco, la verdad que se les complicó mucho la estadía en la ciudad, pero bueno, de igual manera nosotros, obviamente, que tenemos que ser optimistas por naturaleza, entendiendo la situación, creemos que va a ser una temporada donde va a haber que adaptarse, donde el turismo interno, a pesar de todo, tiene que ser protagonista, y bueno, me parece que Montahermoso, en este caso, tiene todas las condiciones dadas para que nuevamente nos visiten aquellos que eligen la playa en la provincia de Buenos Aires. Franco, si bien, a ver, no es específicamente la tarea de la Secretaría de Turismo, pero obviamente que tienen referencia, ¿hay alquileres en dólares? ¿Los precios están tasando en dólares? Sí, sí, por supuesto que hay, por supuesto que hay, la verdad que el mercado se maneja y se adapta a lo que va surgiendo, hay precios en dólares, hay muchos otros que han especulado y todavía no tienen su vivienda alquilada, que también eso obviamente que es un problema para la ciudad y un problema particular para cada uno de ellos, entonces han tenido también que retocar esos precios, entendiendo de no saber cómo venía la situación económica, la realidad es que en el mercado se manejan muchas variables, para nosotros obviamente que es incontrolable, pero tratamos sí de estar encima para saber cuál es la realidad de cada uno de los operadores, de la oferta turística hotelera en este caso, para que el turista a la hora de nosotros promocionar el destino tenga todas las variables posibles. Te hago una consulta, el previaje obviamente que está desaparecido, que no se va a renovar, ¿cuánto puede impactar eso en el turismo en general? Mucho, mucho, mucho. Yo creo que la apuesta a los programas y las políticas públicas en el turismo son muy beneficiosas. Uno piensa que por ahí el turismo, que es una actividad de ocio, la deja un poco de lado y hoy es la cuarta o quinta generadora de ingresos y divisas en la República Argentina. Es una industria que tiene muchísimo impacto en la economía local, en la economía regional, con programas como el previaje, eso se notó mucho, en destinos como los nuestros, por ejemplo, con Hermoso, que es un destino con mucha nacionalidad, un destino de temporada. El programa previaje hizo que durante los meses de temporada baja nosotros tengamos un movimiento de turismo, y eso hace que el comercio, que el prestador, tenga ingresos y se prepare, obviamente invierta y se prepare de la mejor forma para la temporada de verano. Así que, obviamente que va a impactar mucho, me parece que las medidas a nivel nacional van a tener un fuerte impacto en la actividad, obviamente retrayendo todo lo que tiene que ver con el turismo, pero bueno, desde el sector, obviamente que le haremos frente y estaremos a disposición para aquellos que tienen la posibilidad de hacerse una escapadita de vacaciones o que le harán una vacación de verano, en este caso, Montermoso sea la opción ideal. Franco, como siempre, muchísimas gracias por compartir esta mirada que tienen desde allí el turismo de la Costa Atlántica y la Provincia de Buenos Aires, bien del sur, como es Montermoso, una localidad realmente preciosa, espectacular como para ir a visitar. Un fuerte abrazo. Gracias a ustedes por la difusión, les deseo un muy feliz año y un fuerte abrazo para todos. Igualmente, hasta luego.